Con la historia del pueblo japonés de Ishinomaki, que perdiendo todo tras un terremoto, un tsunami y la explosión de una fábrica de energía nuclear, vuelve a renacer, el argentino Federico Aleta compite en la sección de cortometraje documental, en la udécima edición de Ecosine. Aleta presentó en el certamen Ishinomaki Rock and Roll City, un documental que él define como el mejor regalo que pudo haberse llevado después de haber vivido en Japón. Viví en Japón, 10 años, estaba ahí cuando pasó el terremoto este, pasó en el norte de Japón, pero bueno, fue uno de los cinco más galácticos del mundo, fue increíble. La verdad que sacudió, sacudió no solo la tierra, sino las almas de todos los que vivíamos ahí mentalmente, ¿no? Y no estaba ni enterado después de que vino un tsunami gigante, que el terremoto en realidad no fue tan... no hubo pérdidas humanas, materiales pocas. El tsunami fue lo que arrasó todo. Me quedó siempre el gusto, ¿no? Qué pasó realmente. Y decidí volver a filmar un documental a Ishinomaki, que fue una de las ciudades más arrasadas por el tsunami. Y bueno, estuve en Ishinomaki un mes filmando este documental. En ese trabajo se puede ver cómo una gran red de voluntarios realiza la reconstrucción material y espiritual de la ciudad. Aleta compite en la categoría de cortometraje documental, con otros 12 proyectos de países tan diversos como Polonia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Argentina, Colombia y Bélgica. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.